¡Suscríbete! Hola, buenas tardes, Claudio Morrés, y un placer como siempre tenerte en nuestro programa, El Amor es Más Fuerte, todo el equipo de El Amor es Más Fuerte, muy contento de poder conversar con vos. Igualmente, igualmente. Gracias. Y queríamos aprovechar tu tiempo porque hay, bueno, lo estamos haciendo el programa enmarcado en el mes de la memoria, y bueno, han sucedido realmente emotivos actos en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, emotivos actos plantando memoria, sembrando futuro, se han movilizado una enorme cantidad de gente, vuelvo a decir, a lo largo de todo el país, pero también asistimos recientemente, y de eso te queremos preguntar, a un hecho bochornoso en la legislatura porteña. Y quisiéramos que nos comentes acerca de esa nota o esa carta del PRO que acusa a Estela de Carlotto y sobre la que le dieron tratamiento a ustedes en la legislatura. Sí, esto tiene que ver con un comunicado que firma la presidenta del PRO y su secretario, creo que es, del mismo partido, Patricia Bullrich y Ritondo, donde dicen que Estela de Carlotto deja de ser una representante de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ante tamaña miserabilidad y cobardía y hecho que la verdad que no tiene ningún tipo de lógica cuando uno piensa en toda la carrera de Estela Carlotto, en todo lo que ha hecho en favor de los derechos humanos en nuestro país, y ha sido tal vez una de las personas que en el mundo es reconocida de una manera sumamente importante, lo que hicimos como bloque fue pedir la palabra para que se votara un pedido de repudio por esto que el PRO había realizado. Y no nos permitieron hacer uso de esa opción, argumentaron artilugios muy mezquinos y la verdad que lo que no quisieron, porque tal vez ahí dentro de lo que es Juntos por el Cambio se encuentran otras fuerzas, se encuentra la UCR, se encuentra, bueno, la gente de Luz Toz, la gente del Aries, en sí son lo mismo, pero de alguna manera algunos entendían también, porque lo sabemos nosotros, que no estaban de acuerdo con esto, pero no quisieron tratarlo y no quisieron quedar pegados, porque ellos iban a votar en forma negativa, entonces nosotros pedíamos que fueran nominales y que cada uno quedara bien marcado quienes aceptaban y quienes rechazaban este pedido, entonces no nos permitieron y fue una situación muy desagradable porque hubo una exposición muy clara y muy explícita de Victoria Montenegro pidiendo que esto se llevara a la votación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Te habla Alejandro Bananía. Esto que pasó, digamos, no es un hecho aislados en lo que es el editorial de Cambiemos en general respecto a los derechos humanos, ¿no? Me parece que responde más a una pertenencia que los ponen herederos de sectores ideológicos que han sostenido los golpes de Estado y en especial este último. ¿Cómo ves ese tema? No, sí, sin duda. El golpe de Estado tuvo un componente civil muy claro, hubo sectores que se beneficiaron inmensamente con las políticas que implementaron y el PRO tiene claros exponentes de esto, del mismo referente máximo que es Mauricio Macri, que la empresa de su padre pasó a ser un emporio a partir de esos años a muchos otros que claramente y ideológicamente están de acuerdo con lo que se realizó, no solo tanto políticamente, sino en algunos casos hasta también con el tema de la violencia que se implementó, la justifica. Así que a veces cuando uno dice dónde están los civiles de la dictadura, los tiene que estar mirando en gran medida en esa coalición que hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Claudio, quería contarte una consulta, porque tengo entendido que el bloque, digamos, en la Asamblea Legislativa, digamos, tenían que, consensuado, en el marco del Mes de la Memoria, emitir un comunicado conjunto, en común, todos los bloques. Y a raíz de que el bloque radical, y entiendo que también el sector del socialismo, digamos, se frustró esa sesión, o sea que no hubo en la legislatura porteña un comunicado general. Exacto, nosotros no quisimos votar junto a ellos por esta actitud que tuvieron, entonces, bueno, no salió un comunicado donde de alguna manera está claro para toda la sociedad cuál es la posición que tienen los que estamos dentro del frente de todos. Pero bueno, tal vez, porque últimamente se venía todos los años votando en forma conjunta la conmemoración del 24 de marzo, pero esta vez nosotros no podíamos estar firmando algo al lado de quienes decían que Estela Carlota había dejado de ser una representante de los organismos de derechos humanos. Nos deja de tener una enorme gravedad lo que nos estás contando, Claudio, porque la bandera de derechos humanos que hace a la identidad democrática de los argentinos y argentinas ha sido, entonces, gravemente vulnerada por esa sesión y ese ataque, ese agravio Estela de Carlota que es un agravio precisamente a estos valores. Y yo veía ahí por las notas que vos, como integrante además de familiar, además del legislador porteño, como integrante de familiares junto con Santiago Roberto y con Victoria Montenegro, hija de detenidos desaparecidos, hijos ambos, Roberto y Victoria, llevaban adelante esa sesión. Realmente es muy doloroso, pero no puede ser pasado por alto. He visto, las abuelas y madres de Plaza de Mayo no se manchan, ¿no? Y la bandera de derechos humanos no se puede manchar. Sí, es como vos decís, esto no tuvo más visibilidad producto de esa inmensa cobertura mediática que tiene el gobierno de la ciudad, pero bueno, en algunos lados salió. Tenemos la suerte que ustedes también nos llaman y nos preguntan para que la gente se entere y que sepa que, bueno, Patricia Bullro y Cristo Ritondo y los representantes del PRO y en gran medida terminan siendo cómplices también todo el gobierno de Juntos por el Cambio o todos los que están dentro de esa coalición en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por estos dichos y por no haber firmado un repudio a eso que sucedió, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, que están pegados a las bolsas negras que arrojaron sobre Plaza de Mayo también hace muy poco. No sé si creo que Graciela tiene, o Graciela o alguno de mis compañeros tenía una pregunta para hacer. Ahí está Graciela y si no, creo que todos llegaron a nuestra solidaridad, por supuesto, a todos los compañeros que han sido víctimas, a todos nuestros seres que ya no están por este hecho y son varias las políticas de Estado que desde Cambiemos no se respetan, ¿no? Porque la política de derechos humanos ya es una política de Estado afianzada en la conciencia de una gran, por lo menos una gran parte, cada vez más creciente de la sociedad y hay otras políticas de Estado, como por ejemplo Malvinas, que también en cabeza de quien fue presidente anterior a los argentinos manifestó un desinterés total. Es decir, tenemos un problema serio en cuanto a los fundamentos propios de nuestro pueblo, de nuestra conciencia y de nuestro Estado. Sí, sí, sin duda. Ahí justo estaba diciendo algo de Macri sobre el tema de Malvinas. También tengamos en cuenta que se me había pasado que Macri no opinó sobre el 24 de marzo. Es decir, todos han tenido... Bueno, él prefirió hacer silencio, un silencio muy claro y muy ensordecedor, ¿no? Cuando uno no habla de acuerdo a los cargos políticos que se tienen, cuando no hablas de ciertos temas, es porque de alguna manera estás avalando tal vez esa tragedia que nosotros hemos tenido. Pero bueno, estará, como siempre decimos, que esto lo sepa la mayor cantidad de porteños, es muy importante las elecciones que vienen para seguir saliendo de todo ese plan político-económico que quiso implementar juntos por el cambio en el gobierno pasado. Estamos en otro momento político, con otras banderas, con otro norte. Y una pena que esta pandemia nos ha hecho todo lo que nos ha hecho y de esa manera no poder industrializar el país como hubiéramos querido y de alguna manera lograr muchísimo más trabajo para nuestra gente. Pero bueno, se está vacunando, se está haciendo todo lo posible para que las vacunas lleguen. También en ese tema hay un gran desinterés y no hay ni la velocidad ni el compromiso que hay en otras provincias. Uno mira la provincia de Buenos Aires, cómo se está vacunando y mira la ciudad de Buenos Aires y es sumamente irritante que todavía no se esté vacunando y que de alguna manera no se sepa dónde están una cantidad de vacunas que no están apareciendo en los vacunados de acuerdo a la cantidad de vacunas que la Nación le entregó a la Ciudad de Buenos Aires. Así que también en eso... Bueno, eso me lleva... estamos casi cerrando, pero eso me llega a otra pregunta que teníamos pensado. Se había intentado a través de la legislatura hacer un pedido de informes al ministro Quirós que fue frustrado. ¿Nos puede contar brevemente esa situación? Y si en este momento en que hay tanta falta de transparencia y de información real sobre esto que es un escándalo lo que se habla ya por todos lados, la privatización de las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros a partir de esto que vos estás diciendo hicimos un pedido de informes y también un pedido de que concurriera a la legislatura el ministro Quirós para que diera a él... Perdón, el no ministro, el secretario de Salud, bueno, no sé si en la Ciudad del Ministerio se me fue. Pero bueno, y no lo aceptaron, ¿no? Es decir, eso también es el no tener la cantidad de legisladores necesarios para que, aunque sea este tipo de cosas, se puedan saber, ¿no? Es decir, nosotros pedimos, pero eso va a una votación y como ellos tienen una mayoría especial no podés seguir avanzando en algo tan elemental como que informen o que de alguna manera convoquen a esta persona a que venga a explicarnos qué es lo que está sucediendo. Sí, es de extrema gravedad y tiene a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires con una honda preocupación por nuestros mayores que todavía no han sido llamados a vacunarse mientras se comienza a circular que hay vacunas que se están vendiendo o no se sabe el destino de las vacunas para los docentes y para los sectores, los médicos y trabajadores de la salud esenciales. Claudio, lamentablemente tenemos ya que ir describiéndote pero te vamos a convocar para que nos puedas comentar un poco sobre este tema que es tan delicado y tan urgente porque trae, hace a la salud y a la vida de todos nosotros. Cómo no, siempre a disposición. Les mando un abrazo muy grande. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.